Tirao uckles ta tirado ay que soy la tortuga para esta jugo y yo Jota han muerto Jota hay ser caballito me ha tirado bien por tirarme ¿Y Oka estamos en el mismo equipo? ¿Y yo no te he tirado? ¡No ni nada! ¡Andale dos! Yo creo que no es grande, pero no sé si que lo habéis grabado Pero si, si, prácticamente lo está veniendo andando